En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Todo en el Espíritu Santo es don, y ese es uno de los nombres que tiene el Espíritu, el es don. El Espíritu que es don, llega a nosotros, y derrama la abundancia de su poder, de su luz, de su ternura, de su acción purificadora y transformante. Una manera de estudiar los dones del Espíritu, es ver aquello que corresponde a la inteligencia, aquello que corresponde a la voluntad, y aquel don que tiene que ver con inteligencia y voluntad. Siguiendo nuestra exposición, vamos a pasar ahora a los dones que tienen una relación más directa con la voluntad. Son ellos, el don del temor de Dios, el don de piedad, y el don de fortaleza. Esos son los que nos interesan. Empezamos con el temor de Dios. El don de temor de Dios, me parece particularmente interesante, porque en el pequeño estudio que vamos a hacer en unos segundos, vamos a descubrir que este don crece en nosotros. Es decir, cuando llega, hace una obra, y cuando se queda, hace otra obra, y cuando da fruto, hace otra obra. Cosa que es bien importante, porque nos está indicando algo que es válido para todos los dones. Y es que no son estáticos. Llegando a nosotros, van caminando en nuestra vida, van avanzando en nosotros. Realmente eso sucede con los otros dones también. El don de entendimiento, por ejemplo, es evidente que tiene que crecer en nosotros. Para llegar a la penetración de un San Agustín, de un San Juan Damaceno, es evidente que hay que caminar mucho en el Espíritu, y el Espíritu tiene que caminar mucho en nosotros, tiene que avanzar mucho, tomar posesión realmente de nuestro ser. Entonces los dones van creciendo en nosotros, los dones van avanzando, van dando frutos cada vez más perfectos, más plenos. En cierto sentido, los dones del Espíritu van culminando esa obra maestra, esa obra de arte que es cada uno de nosotros. Porque Dios nos ha pensado con muchísimo amor, pero esa obra se queda a veces a medias. Entonces, el don del Espíritu realmente perfecciona. Si queremos saber lo que realmente somos, tenemos que buscarlo en aquello que seremos. Me gusta esa frase. Lo que realmente somos, solo se sabe en lo que seremos. Fíjate, por ejemplo, Pedro, el pescador de Galilea. Él pensaría que ya sabía lo que era. ¿Qué soy yo? Pues, esposo, pescador, trabajador. Eso es lo que yo soy. Hoy está resuelta mi vida, ya lo tengo todo claro. Pero la verdad de Pedro, solo está en el corazón de Dios. Y lo mismo vale para nosotros. Lo que tú eres en realidad, no es lo que tú has sido. Lo que tú eres en realidad, no es lo que tú eres al presente. Lo que tú eres en realidad, es lo que tú vas a llegar a ser, si acoges el don, el poder del Espíritu. Porque los dones crecen en nosotros. Los dones van haciendo su obra en nosotros. Miremos un poco esto del temor de Dios, y se entenderá por qué decimos que este don crece. Al don del temor de Dios no le ayuda el nombre, ¿no? Eso de llamarse temor de Dios, ya inmediatamente sugiere la idea de miedo. Y probablemente quienes hemos dado catequesis de confirmación, lo primero, primero que hacemos al hablar de este don, es advertir que no se trata simplemente de miedo. Pero, ¿sabes una cosa? Realmente estudiándolo un poco más, viendo otros autores, sobre todo de los padres de la iglesia, vemos que el principio de este don sí tiene que ver con un genuino temor. Y que el temor, el sentir temor, no es del todo malo. No es del todo malo. Hay una cara buena en el aspecto del miedo, del temor. ¿De qué estamos hablando? Eso suena casi herejía en algunos oídos, probablemente. ¿De qué estamos hablando? Mira, considera una persona a la que le gusta mucho conducir su carro. Le gusta andar por las distintas carreteras, autopistas o autovías. Le gusta muchísimo, tiene un tremendo automóvil, gana buen dinero, lo cambia por otro todavía más potente. Y empieza a andar por esas carreteras. Y como se siente dueño de la carretera, dueño de la pista, podríamos decir, pues este hombre no tiene límite de velocidad, no le importa realmente. 130, 140 kilómetros por hora es perfectamente normal para él. A los 160 kilómetros por hora empieza la cosa a ponerse emocionante. Y solamente cuando está acercándose a los 200 kilómetros por hora, pasando carros a máxima velocidad, en ese momento siente, este soy yo. El problema de ese hombre es que no tiene miedo. Ese es un problema. Como no tiene miedo, no ve el peligro. Como no tiene miedo, no ve que está a punto de matarse o de matar a alguien. O sea que el miedo, el miedo también tiene un papel en la vida. El que no tiene ningún miedo, seguramente incurre en riesgos que pueden ser gravísimos y puede caer en graves, graves asuntos. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Imaginémonos una persona que no tiene absolutamente ningún miedo, ningún miedo de nada. No tengo miedo de nada. Eso suena bonito. Pero por no tener miedo uno puede meterse en problemas realmente graves. Uno puede aceptar responsabilidades que le quedan demasiado grandes. Uno puede entrar en amistades que no son correctas. Pero uno no tiene miedo. Lo que quiero destacar es que hay un aspecto positivo en el miedo y ese aspecto no se está diciendo en la catequesis hasta donde yo me doy cuenta. Por favor, cuando prediquen sobre el temor de Dios, el énfasis no hay que ponerlo en el miedo. Pero hay que destacar que el miedo sí tiene un aspecto positivo porque el miedo es como una especie de alarma. Si tú vas a demasiada velocidad, es bueno que tu carro te dé una alarma y diga Oye, ¿qué pasa contigo? Estás demasiado rápido. Así no es. Ese es el aspecto positivo que tiene el miedo. Y eso nos puede salvar. Puede salvar vidas. Pensemos, por ejemplo, en la persona que está viviendo mal. Está viviendo en grave pecado. Pero gravísimo. Está muy mal esa persona. Ese tipo de personas que todo lo resuelven con la violencia. O las personas que todo lo resuelven con brujería. O las personas que todo lo resuelven con plata. Porque yo tengo plata y yo compro a cualquiera. Esa actitud no es. No es. Vas mal. Así no es. Pero no tiene miedo. Porque se siente demasiado seguro. La persona que se siente demasiado segura. La persona que no tiene ningún miedo. En realidad está en un terrible peligro. Es bueno sentir miedo. Ciertos miedos. Y en ciertos momentos. Es bueno tener. Entonces el don de temor de Dios puede ser en un momento dado. Una especie de miedo. Pero no es un miedo paralizante. No es un miedo que simplemente te derriba, te humilla y te acompleja. Es un miedo que te despierta. Es una alerta. Es una alarma que te está diciendo a dónde vas por ese camino. Así no es. Bendito sea ese miedo. El don de temor de Dios tiene algo de eso. Algo de eso. Cuando llega a nosotros nos recuerda que podemos estar muy mal. Podemos estar haciendo cosas muy malas. ¿En qué caminos te estás metiendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? En el relato del Génesis, en el capítulo tercero, donde se habla del pecado original, encontramos que después del pecado Dios hace un par de preguntas. Esas preguntas parecen tener una conexión con este don. ¿Dónde estás? Le pregunta Dios al hombre. Esa es una pregunta que trata de despertar la conciencia de todo el que quiera oírla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? Esa es una pregunta que puede producir un cierto pánico, un cierto temor. Y ese temor es saludable. ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? ¿En qué momento desviaste tu camino? ¿Qué pasó contigo? Son preguntas buenas. Esas son preguntas que los sacuden a uno y a veces uno necesita que los sacudan. ¿Qué le pregunta Dios a la mujer? ¿Qué es lo que has hecho? Esa es la pregunta para Eva. Y esa también es una pregunta para despertar. ¿Qué es lo que has hecho? Así que, el don de temor empieza así. Empieza siendo como una sacudida. Empieza siendo como una sensación de preocupación, de inquietud. Por ahí empieza, pero no se queda ahí. Por última vez lo digo. Cuando hagan sus catequesis sobre los dones del Espíritu Santo, no tengan temor de hablar del temor de Dios. Entonces, no tengan temor de subrayar un poquito, no debe estar lo principal en eso. Pero subrayen un poquito que el miedo tiene un lugar importante. ¿Cuántos abortos evitarían si la gente escogiera mejor sus novios y sus amistades? ¿Cuántas adicciones a la droga jamás sucederían si nosotros tuviéramos, si nuestra gente, digo, tuviera mejor criterio para ver con quién me meto, a qué fiesta voy, a quién le recibo algo? O sea que el temor es importante. Pero luego ese temor de Dios evoluciona. Ya no es simplemente miedo. ¿Qué es lo que hace el temor de Dios cuando ya se queda con nosotros? Fíjate que el primer paso en el temor de Dios es como un abrir los ojos y decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo es que llegué a esto? Acuerda de la pregunta, Dan. ¿Dónde estás? ¿Hasta dónde has llegado? Esa es una gran pregunta para hacérsela a uno cuando uno está viviendo mal. Oiga, ¿yo hasta dónde he llegado? ¿Hasta dónde pienso llegar, hola? ¿Qué pasa conmigo? Entonces, la primera acción del Espíritu es hasta dónde he llegado. Y ahí se refiere a cosas que ya han sucedido y cosas que ya lo están afectando a uno. Pero luego viene, luego viene otra acción del temor de Dios. Ya no los males en los que uno ha caído, sino los males en los que uno podría caer. La primera acción del temor de Dios es como prender la luz y producir un poquito de inquietud, un poquito de sacudida. Mira lo que estás haciendo. Esos son males presentes. Entonces, la segunda acción del temor de Dios son males posibles. Entonces, el temor de Dios ya se convierte en una cosa diferente. Pensemos en una persona que ha tenido una conversión. En un momento dado, estaba viviendo mal su vocación religiosa, olvidado de la oración, pegado de sus amistades, con una cantidad de amistades particulares, con una cantidad de amistades particulares. Y con esas amistades, todos son risas. Y como suele suceder, cuando todos son risas afuera, todos son malas caras adentro. Eso suele pasar. Pero este religioso o religiosa, tuvo una conversión. Se da cuenta que está viviendo mal. Se da cuenta que su corazón está pegado a una cantidad de cosas que no son. Se da cuenta porque lo despertó Dios. Se da cuenta de que así no es. Estoy mal. Bueno, ya ese es un triunfo de la gracia. Eso es algo maravilloso. Pero ahora viene el segundo paso. Vamos a suponer que esa persona la cambian de casa. Llega a otra casa. Y en esa otra casa conoce unos amigos o unas amigas. Todavía no ha pasado nada. Pero ya él se da cuenta que el corazón está que le brinca. Ya está que me brinca el corazón otra vez. O sea, ya estoy que la repito. ¿Ves? No ha pasado. La primera vez ya había pasado. La segunda vez no ha pasado. Pero ya me di cuenta que estoy que la repito. Voy por el mismo camino. No he hecho nada todavía. Pero ya siente temor de qué. Temor de recaer. El primer temor es el temor de a dónde voy a parar con mis caídas. El segundo temor es temor de recaer. Dios ya me ha tenido bastante paciencia. Acuérdate lo que sucede en el Evangelio según San Juan. Aquel hombre que estaba cerca de la piscina. Me parece que es la piscina llamada Probática. Ese hombre que llevaba 38 años paralítico. Cristo sana a ese hombre. Y este señor después se encuentra con Cristo. Y Cristo le advierte. No vuelvas a pecar. No sea que te suceda algo peor. Eso es temor de Dios. Que no te pase algo peor. El hombre no estaba pecando. Cuando estaba curado, Jesús le dice, no vuelvas a pecar. No sea que te suceda algo peor. A la adúltera le dice, vete y no peques más. Esas advertencias de Cristo, y seguramente podemos encontrar otros ejemplos, nos están mostrando la segunda fase en el temor de Dios. La primera fase me muestra lo que estoy viviendo. La segunda fase me muestra lo que podría sucederme. Pero esas dos fases son sólo preparatorias. Porque cuando la persona ya sale de sus pecados, y cuando la persona aprende a evitar aquellos peligros para no recaer, entonces entra en una dulce amistad con Dios. Y esa persona que tiene dulce amistad con Dios, ya entra en la tercera fase el temor de Dios. Por eso dijimos que el temor tenía tres fases. La tercera fase, ¿cuál es? Temor de ofender. Temor de ser desagradecido. Temor de no reconocer el amor. Entonces, qué hermoso, qué hermoso este don que nos acompaña. Este don que hace camino con nosotros. Entonces, es temor de ingratitud, temor de ser ingrato, temor de desagradar. Entonces, el don de temor de Dios nos hace delicados en el servicio al Señor. Nos hace exquisitamente fieles, exquisitamente fieles, delicados. Porque no queremos ofender a Dios de ninguna manera. Ya no solamente evitamos lo que parece grave. Ya no solamente evitamos lo que pueda llevarnos a recaer. Evitamos, ya ahora evitamos, simplemente aquello que pueda desagradar al Señor. Y ahí se ve el vínculo que tiene el don del temor de Dios con lo que va a seguir, que es la parte de la piedad. Entonces, cerremos esta primera parte. El don del temor de Dios tiene como tres momentos. En un primer momento, es el despertar, el sacudirse, el preguntarse qué es lo que estoy haciendo. ¿En dónde estoy? La segunda fase es, que no vaya yo a recaer. Cuidado con esto que me puede pasar. La tercera fase es, no quisiera que hubiera ni siquiera sombra, ni siquiera sombra, de ofensa a Dios en lo que yo hago. El don del temor de Dios nos hace sensibles también al asombro. Luego vamos a ver que el don de piedad infunde en nosotros una dulzura, una devoción. El don del temor de Dios nos concede el asombro. El asombro es una percepción de la grandeza divina y por consiguiente facilita extraordinariamente el trato con las cosas sagradas y con el nombre de Dios. La persona que tiene temor de Dios, así crecido, así desarrollado, es una persona que de manera muy natural, podríamos decir muy espontánea, siente respeto hacia lo sagrado, empezando por su propio cuerpo, por el cuerpo de Cristo, por los sacramentos. No se permite jamás una expresión torpe, una expresión vulgar. No le encuentra ningún gusto a la obscenidad, a la vulgaridad. Hace poco aparecía en la Carta a los Efesios un texto muy hermoso y muy fuerte de San Pablo donde dice eso de palabritas de doble sentido, vulgaridades, obscenidades, ni se mencione entre ustedes, nada de eso. ¿Cómo se llega a ese nivel? Se llega, entre otras cosas, a través del don de temor de Dios y a través del don de piedad. Es que no me causa gracia eso. Es que la vulgaridad no me causa gracia. Es que lo obsceno no me atrae. Más bien me causa repulsión, fastidio. ¿Qué es eso? Es muy grande. El don de temor de Dios es muy grande y nos abre a la grandeza de Dios. Las personas que tienen esta conciencia de la grandeza de Dios a veces reciben del mismo Dios como irradiar algo de esa grandeza. Estoy pensando en el Obispo y Mártir San Cipriano. Ustedes leen, por ejemplo, el comentario al Padre Nuestro que tiene San Cipriano y ven de los comentarios que yo he leído al Padre Nuestro me parece uno de los más impactantes en este tema del asombro y de la grandeza. La manera como habla Cipriano del Padre Nuestro. lo que viene a decir es mira con el Padre Nuestro estás tocando el corazón de Jesús cuidado lo que vas a hacer. Dice orar con otras palabras o sea apartándose de las palabras del Señor orar apartándose de las palabras del Señor no sólo sería imprudencia sino prácticamente profanación. Fíjate el sentido tan agudo que tiene Cipriano de la grandeza del Padre Nuestro. y el mismo Cipriano era un obispo que irradiaba irradiaba un sentido como como de grandeza de dignidad pero no es la tiesera no no es no es ser tieso no es ese formalismo del que reclama un trato especial y a mí que se me trate de cierta manera no no es un reclamo es esa grandeza que viene de tratar con el que es grande que es Dios ahora que estoy tan feliz por la beatificación del Papa Pablo VI recuerdo que una de las anécdotas que se cuentan en mi país con respecto a Pablo VI es precisamente como irradiaba esa grandeza de Pío XII se dice también lo mismo son dones del Señor una persona que impacta que con su sola presencia produce algo tiene tiene como como que irradia una dignidad pero no es petulancia no es arrogancia no es algo artificial es algo que que expresa la persona y es natural el don de temor de Dios te enseña a tratar al que es grande sobre toda grandeza entonces le da una dignidad especial al sacerdote a la religiosa le da una dignidad especial nada nada de afectación no estoy hablando aquí de afectación ni de una cosa puramente externa estoy hablando de algo muy bello lo que surge de tratar a gente a gente tan alta como Cristo y como la Virgen y como los santos pasemos al don de piedad piedad la palabra piedad viene del latín pietas en este caso nos ayuda a la etimología que es la pietas es el nombre que los romanos reservaban para el amor el amor si un tipo particular de amor el amor que sienten los padres hacia los hijos el amor que sienten los hijos hacia los padres con todo su paganismo y sus costumbres muchas veces depravada los romanos tenían cosas hermosas interesantes ellos tenían un nombre especial para el amor entre padres e hijos se daban cuenta que ese amor por ejemplo es muy diferente del amor que tiene el novio por la novia o el amor que se tiene a la patria o el amor o cariño que puede haber entre amigos entonces el primer nombre el primer sentido del nombre piedad es es amor de padre es amor de hijo que trae el don de piedad trae la experiencia del dulce amor de Dios como padre eso es de lo más liberador que te puedas imaginar llegar a sentir a Dios como padre llegar a sentir que el dueño del universo está a cargo eso es liberador en nuestra charla anterior hablábamos de tantos poderes oscuros y uno a veces puede sentirse como una brisna al viento uno puede sentirse como un corcho en un inmenso torbellino que no sabe ni a donde va todos nos acuden hay tantos intereses en esta tierra pero sabes lo que trae el don de piedad trae la dulcísima experiencia de la paternidad de Dios es como la impronta del amor paterno en tu corazón y esto sucede en las personas que han tenido un papá admirable y las personas que han tenido un papá detestable o un papá ausente o un papá que traumatiza el don de piedad nos enseña una cosa que es muy importante es fácil decirla en palabras pero yo solo puedo llamar bienaventurado al que lo haya vivido en su corazón el don de piedad hace que tú te des cuenta que cualquier papá en esta tierra cualquiera por muy bueno que sea es solo una pálida pálida palidísima aproximación a la manera como Dios es papá tú te acuerdas lo que dice San Pablo toda paternidad viene de Dios es esa experiencia la experiencia de Dios como Padre porque reconocer a Dios como Padre nos explica Santo Tomás de Aquino es reconocerse uno de su misma naturaleza se pregunta Santo Tomás porque utilizamos la expresión Padre Hijo referidos a la Trinidad o referidos a nosotros y explica porque es que el Padre le comunica su misma naturaleza al Hijo de manera que el Papá Canguro pues engendra Canguritos el Papá Burro engendra Burritos el Papá Gallo engendra Pollitos y así sucesivamente entonces Papá Dios que engendra que ha hecho nos hace partícipes de la naturaleza divina somos como Dioses lo que decía la serpiente en una de las discusiones entre Jesús y los judíos Jesús argumenta de la siguiente manera no dice la escritura sois dioses eso es lo que hace Dios entonces la experiencia de la paternidad es la experiencia tal vez más liberadora de todas porque mira no importa que tan desastroso que tan admirable haya sido tu papá vamos a medir la calidad de los papás de acuerdo con cierta escala papá completamente ausente cero papá muy muy regular pero muy mal que falló en muchas cosas agresivo quizás abusador le damos un punto de ahí subimos a dos tres cuatro un gran papá un fantástico hombre un papá extraordinario vamos a darle diez bueno en esa escala la paternidad de Dios es cien mil millones de millones de millones entonces tú te das cuenta que la distancia entre el mejor papá y el peor papá de esta tierra esa distancia existe cuando uno no conoce a papá Dios pero cuando uno conoce a papá Dios el papá que uno haya tenido importa menos yo sé que esto suena muy raro pero el que lo haya vivido sabe porque lo estoy diciendo cuando uno llega a conocer a papá Dios lo bueno o malo que uno haya tenido en el papá de esta tierra y en los que tienen oficio de papás incluyendo los sacerdotes eso importa muy poco la persona que tiene el don de piedad le pone poca importancia a las autoridades de esta tierra aunque la reconoce por supuesto pero les pone poca importancia quiero decir en qué sentido poca importancia en el sentido de que mi fe no va a depender de eso la persona que tiene poca experiencia del espíritu la persona que tiene una fe frágil e inmadura apenas conoce un sacerdote mediocre ya la fe está así ya casi se cae cuando nosotros recibimos este don de piedad lo primero que trae es la experiencia de Dios como papá y entonces mi papá y los sacerdotes que yo haya conocido y los papás que yo haya conocido y los que son autoridad en esta tierra importan muy poco esto me lo estoy inventando no a ver quienes eran autoridad en la época de Cristo el rey Herodes como habla Cristo el rey Herodes eso está en el evangelio de hoy los fariseos se acercaron así para meterle miedo ahí sí como el chapulín colorado mira que Herodes te está buscando para matarte fíjate 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 llegó llegaron allá los fariseos hábiles en eso de estar llevando y trayendo cuentos para eso son buenos los fariseos llevar y traer cuentos y eso que no había celular en esa época que dice Jesús bueno ya que llegaron hasta aquí ahora devuélvanse hasta allá vayan y díganle a ese zorro eso es lo que así lo tratan como es Jesús con Pilato eso lo comentábamos en una de estas homilías le dice Pilato poniendo así voz de circunstancia no sabes que tengo poder para liberarte o para condenarte soy poderoso no tendría poder si no se lo hubieran dado si ves como Jesús es tan libre de los poderes de esta tierra te has dado cuenta de eso porque porque conoce al rey de los cielos eso lo da el don de piedad que otras autoridades hay le pregunta Caifás a Jesús frente al Sanedrín cuál es esa doctrina tolla o sea le va a hacer examen de teología a Cristo cuál es esa doctrina tuya pregúntale a los que me han oído Jesús no es adulador el espíritu de piedad nos libra de toda adulación y de todo temor servir a las autoridades de esta tierra entre otras cosas la respuesta que da Cristo aquello de que pregúntale a los que me han oído era un mensaje para ese señor para Caifás ¿por qué? porque es que acuerda de que Caifás era rey de los hipócritas Caifás era de aquellos que es el sumo sacerdote y levanta los brazos en la gran ceremonia y bendice a todo el mundo sin olvidarse que hay que arrugar la frente ¿no? frente arrugada porque estoy aquí en la ceremonia es un artista es un payaso es un pendejo ahí y este hombre este Caifás después de que hace sus grandes ceremonias en los corredores y en los pasillos se está intrigando y está definiendo quién se muere a quién hay que meter a la cárcel qué hay que hacer Caifás es el hombre del doble discurso Caifás es el que dice una cosa por allá en la plaza pública pero luego en voz bajita oye ten cuidado con este este toca eliminarlo oye quitemos a este a este hay que quitarlo Caifás es el del doble discurso y le pregunta Caifás a Cristo a ver dinos cómo es esa enseñanza tuya y Jesús le dice pregunta a los que me han oído ¿sabes qué significa eso? Caifás es que yo no tengo doble discurso yo no tengo que decir aquí en el Sanedrín una cosa y allá en el templo otra Caifás es que yo manejo el mismo discurso yo no cambio yo no tengo switch para estar cambiando entre afuera y adentro cuando me conviene cuando no me conviene cuando estoy en ceremonia cuando estoy fuera de ceremonia el don de piedad hace que la persona tenga esa conciencia de que Dios es rey es señor es glorioso en todas partes por eso cuando falta el don de piedad que tristeza nos volvemos de verdad nos volvemos artistas nos volvemos payasos a mi me da mucho pesar pero mucho mucho pesar como a veces esto se entra en algunos sacerdotes en la ceremonia saben estar así super serio super compuestos pero luego se gozan en chistes vulgares luego se gozan intrigando y y más parecen discípulos de Caifás que de Cristo hay que orar mucho por nuestros sacerdotes hay que orar mucho incluyendo por este que les habla que Dios me preserve que me de conversión de mis males de mis desgracias de mis pecados que me ayude hay que orar mucho verdad por los sacerdotes porque sin el don de piedad un sacerdote es un payaso es un artista que está representando está recitando un papel y ustedes y yo hemos oído demasiadas humilías que suenan a recitada el tipo está recitando lo que se supone que tiene que decir el don de piedad nos permite reconocer a Dios como Señor como Padre eso es lo más liberador del mundo porque con la experiencia de la paternidad divina viene la experiencia de la providencia y eso trae una paz muy grande como decía San Juan Crisóstomo que hermoso San Juan Crisóstomo que lo desterraron no sé cuántas veces y murió en el destierro entiendo yo ¿a dónde me van a mandar? lo iban a desterrar como una serie de españoles sin alma quieren desterrar al obispo Rey Plá iban a desterrar a San Juan Crisóstomo y dicen ¿a dónde me van a mandar? si del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes ¿a dónde me van a mandar? que no sea tierra de Dios que valiente que tipo impresionante San Juan Crisóstomo y así es como uno tiene que ir donde la provincial a ver dónde me va a mandar claro a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje del Señor es la tierra y cuanto la llena cuando uno entiende la obediencia como que yo obedezco pero sí 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 me envían aquí aquí o acá y que Dios no es Dios en los demás lugares a mí me parece más lógica la postura de San Juan Crisóstomo Dios es Dios en todas partes yo no tengo problema pero eso es de la piedad eso viene del don de piedad donde falta el don de piedad uno está mirando conveniencias ¿dónde están mis amiguitos? ¿dónde están mis amiguitas? ¿a dónde voy a estar bien? ¿a dónde voy a estar contento? el que tiene el don de piedad puede decir lo que dijo Santa Teresa de Jesús quien a Dios tiene nada le falta solo Dios basta eso lo siente eso lo dice de corazón el que tiene el don de piedad porque si uno experimenta a Dios como padre entonces uno experimenta uno se experimenta ¿cómo? ¿cómo qué? como hijo cuando uno se experimenta como hijo entonces sucede otra cosa que es maravillosa yo no estoy solo yo no estoy solo como hijo entonces surge un sentimiento que es la verdadera fraternidad para quienes están tomando apuntes gracias a Dios cerca del 70% yo les digo una cosa mire de la experiencia de la filiación se pasa a la experiencia de la fraternidad es decir el que aprende a reconocerse hijo aprende a reconocerse hermano hermana es un exabrupto es un acto ridículo lo que sucedió en la revolución francesa cuando hablaba aquella gente de la fraternité y la fraternité pero sin filiación que es somos hermanos todos somos hermanos hermanazos hermanos de toda la vida y donde está el papá el papá es Dios el papá es Dios si no hay papá no hay fraternidad entonces el don de piedad cuando ya madura en el corazón nos hace profundamente hermanos no compinches no cómplices hermanos hermanos y hermano quien es hermano es el que se da cuenta que el otro ha nacido de Dios oye donde viene de donde surge cual es la verdadera fuente del amor fraterno San Agustín nos dice que el amor entre ustedes no sea carnal sino espiritual de esto vamos a hablar con el favor de Dios en una de nuestras próximas predicaciones sobre aquello de la carne y el espíritu en relación con el don de sabiduría entonces nos hacemos esta pregunta de donde viene la verdadera fraternidad y en que consiste está relacionada con el don de piedad la persona que se siente profundamente hijo y que sabe que es obra de Dios como mira a los otros como hijos esto se reflejaba en el lenguaje en la manera como se hablaba por ejemplo al sacerdote al sacerdote en mi país se le decía siempre su reverencia las religiosas entre sí se referían como su caridad así hablaban ese era el lenguaje que tenían no necesariamente hay que volver a esas prácticas no necesariamente pero fíjate que el tener presente quien es la otra persona evita muchos males entonces como es el amor fraterno por ejemplo entre religiosas de que manera deben aprender a quererse las religiosas una religiosa que tenga el don de piedad ahí es donde entra este don una religiosa que tenga el don de piedad toma conciencia de una cosa mis hermanas son obra del amor de Dios cada una y si mi hermana es obra del amor de Dios entonces es una historia en camino es una historia preciosa de providencia de ternura de Dios de bondad divina esa es la manera de quererse las religiosas no es porque me cae bien porque es simpática porque es buena conmigo porque esta si me consigue las medicinas y no me cobra no es algo distinto es la conciencia de que aquí hay una obra de Dios esa es la manera de querer a una religiosa entonces es un amor que está impregnado de la percepción de la atmósfera del Señor de su presencia esta gran mujer italiana del siglo XX Chiara Lubic la fundadora de los Focolares enseñó a la gente de su movimiento a que siempre dijeran Jesús en medio Jesús en medio así es como uno aprende a querer a las a ver como tengo que querer yo a mi hermana de comunidad teniendo en cuenta que la antipatía no le ayuda como puedo yo querer a mi hermana yo lo que debo ver en ella es esta es una historia de Dios una historia que tiene tropiezos caídas que tiene momentos hermosos gloriosos es una historia de Dios a veces una historia aporreada a veces una historia lastimada esperamos que no se malogre pero pero es una historia de Dios así es como uno quiere a las hermanas esa es la manera de querer a una religiosa entre ustedes y también de nosotros hacia ustedes esa es la manera correcta de querer a una religiosa es una historia de Dios una historia de amor bueno esto vale en realidad para todo ser humano esto vale sobre todo para los bautizados pero todavía más para nosotros eso lo trae el don de piedad otra cosa que trae el don de piedad y con esto terminamos esta exposición del don de piedad es lo que normalmente llamamos devoción la devoción es como una especie de ternura como una especie de dulzura pero como podemos explicarla mejor en que consiste realmente esto de la devoción en que cuál es como el sentido profundo de la devoción mira el sentido profundo de la devoción es es otro tipo de asombro dijimos que lo íbamos a relacionar con el temor de Dios el temor de Dios es asombro ante la grandeza la devoción que es asombro ante la kénosis asombro ante el abajamiento asombro ante la humildad del hijo de Dios entre nosotros acampó entre nosotros imagínate que en mi momento de Chiquinquirá hay una cosa que casi parece un milagro eso toca estudiarlo bien porque probablemente es un milagro el 3 de julio de 1986 el papa Juan Pablo II que sabemos está canonizado estuvo en ese convento nuestro en Chiquinquirá yo era estudiante primer año de filosofía ahí estuvo el papa entre las atenciones para su santidad Juan Pablo II en un momento dado le ofrecieron un té o café alguna cosa y entonces se le ocurrió al que era prior en esa época que la tacita que había utilizado el papa la cucharita que había utilizado el papa el azúcar que había utilizado el papa no se tocaba eso quedó dentro de un museo entonces nosotros tenemos la cucharita que utilizó su santidad Juan Pablo II el 3 de julio de 1986 aquí hay gente que no había nacido en esa época las más jóvenes inmediatamente hacen cara de que yo no había nacido ya te llegarán las edades que conocemos bueno ¿a dónde voy con esto? entonces cuando yo fui prior porque yo fui prior ustedes no vayan a creer que yo siempre fui como me ven ahora no yo en mis tiempos yo fui prior a mí me tocaba organizar cosas de ese museo que estaba en preparación ya entiendo yo que ya está completo y organizado todo listo lo de la coronación de la virgen todo entonces me encuentro yo con la azucarera que tiene todavía el azúcar de ese tiempo oiga no se ha dañado no le ha pasado nada ahí está intacta esa azúcar está todo como lo dejó el papa bueno ¿a qué voy? a que eso tiene que ver con este don de piedad ¿por qué? porque el don de piedad es pensar semejante hombre semejante santo tomó en esta tacita esa es la devoción la devoción es el asombro pero no el asombro ante la grandeza sino el asombro ante la pequeñez pero no cualquier pequeñez sino la pequeñez que por amor a nosotros escogió el verbo de Dios entonces la devoción hace que nosotros tomemos un cariño dulcísimo un cariño sublime hacia las cosas pequeñas y cuidemos lo pequeño porque entonces pensamos en el cáliz y pensamos ahí lo más importante por supuesto no es el sacerdote es la sangre de Jesús o sea este cáliz este vaso toca la sangre de Jesús el hijo único de papá Dios el unigénito del padre se hace presente aquí aquí eso es la devoción la devoción no es lo propio de gente maniática obsesionada con detallitos la devoción es algo muy serio muy profundo y muy bello porque la devoción surge cuando te das cuenta de quien es el que se ha bajado hasta ti por supuesto el acto más perfecto de devoción es siempre la eucaristía comulgar especialmente porque la eucaristía está hecha para comulgar el pan está hecho para comer pero después de comulgar el segundo acto de devoción más grande es adorar al señor en la eucaristía lo más grande porque es pensar que está ahí como dice esa canción no Dios está aquí está ahí el grande el eterno el santo el hermoso está ahí está ahí eso es muy grande esa es la devoción eso lo da el don de piedad por extensión el don de piedad nos da amor hacia los sacerdotes o sea que quieranme pero como se ama a los sacerdotes modo correcto de amar a un sacerdote pues que nos lo enseñen las santas que de eso saben fíjate lo que dice Catalina el modo de amar al sacerdote es reconocer en él un administrador de la sangre de Cristo entonces yo amo al sacerdote como administrador de la sangre de Cristo no es ni su preparación intelectual su don aire su aspecto físico su simpatía su manera de tratarme amo al sacerdote porque ha recibido un encargo para toda la eternidad es portador de la sangre de Cristo entonces por amor a la sangre de Cristo amo al sacerdote esa es la manera de amar al sacerdote por supuesto como esa vocación le queda grande a todo sacerdote entonces yo le pido a Dios que mire con misericordia al sacerdote y que en primer lugar se abran sus ojos para lo que está haciendo para lo que se le ha encargado por eso dice Catalina que la primera oración que hay que hacer por el sacerdote es que tenga fe que no esté ciego que se dé cuenta de lo que ha recibido que lo aprecie la primera oración que hay que hacer por el sacerdote es que tenga fe me parece que en el orden de ella la segunda oración es por la humildad y la tercera oración es por la caridad luego ya vendrán otras peticiones pero las tres primeras son esas que el sacerdote tenga fe que sea humilde para que no suplante a Cristo para que deje ser a Cristo y que sea caritativo para que sepa expresarlo ya todo lo demás se pide después que hay mucho que pedir por los sacerdotes entonces es propio del don de piedad el amor a los sacerdotes orientado así como administradores de la sangre de Cristo y pidiendo esas tres y luego todo lo demás que ustedes quieran pedir que mucho hay que pedir por los sacerdotes por su conversión que tenga sabiduría que tenga prudencia que tenga pureza mucho mucho hay que pedir por el sacerdote pero no se les olvide esas tres fe humildad caridad digamos unas palabras sobre el don de fortaleza el don de fortaleza según nos explica santo Tomás de Aquino tiene que ver con la virtud de la fortaleza en este retiro no hemos hablado de las virtudes ya habrá ocasión parece para que hablemos con tiempo sobre las virtudes la fortaleza según santo Tomás tiene que ver con acometer y con resistir acometer es emprender con ánimo resuelto aquello que es difícil pero posible eso es acometer emprender con ánimo resuelto aquello que es difícil pero posible tú entras al salón de clase y una cantidad de ojos escépticos burlones te miran como diciendo ¿será que es tímida o temida? muchas veces cuando llegamos a un lugar nuevo nos saludan con desconfianza se necesita ahí el don de fortaleza sobre todo en el trabajo con los jóvenes en el trabajo con los alejados de la fe en el trabajo en las misiones en la lucha en la defensa de la vida hay muchos ámbitos de la iglesia donde se necesita gran fortaleza lo que hace el don de fortaleza ¿qué es? lo que hace el don de fortaleza es darte el empeño darte el vigor y sostener tu motivación para arrebatarle su presa a Satanás nos ha arrancado dice la carta a los colosenses ¿no? nos ha arrancado del dominio de las tinieblas y nos ha traslado a su luz admirable y dice el cántico de Zacarías nos ha sacado de la mano de nuestros enemigos y de nos ha sacado del poder de nuestros enemigos o algo así dice y de la mano de todos los que nos odian es decir que eso es lo propio del don de fortaleza el don de fortaleza es saber que tenemos que pelear como se dice de San Jorge tenemos que pelear contra el dragón evangelizar no es simplemente hacer dibujitos hacer dinámicas a ver muchachos siéntanse bien siéntanse contentos si están contentos muchachos si están contentos en la catequesis a ver levante la mano el que no esté contento en la catequesis las estrategias pedagógicas pueden ser bonitas pero pero no se te olvide que la evangelización siempre no importa el color que le pongas siempre es arrancar la presa de las fauces del enemigo siempre porque el enemigo como ya dijimos en otra predicación siempre va en serio el enemigo quiere arrasarlo todo todo para siempre eso es lo que quiere todo y para siempre entonces cuando estés con un grupo de niños o con un grupo de jóvenes cuando estés con una persona gravemente enferma o cuando estés con los obreros o cuando estés en el barrio pobre en el barrio de inserción no se te olvide que tu trabajo no es simplemente aquí estoy haciendo yo casas aquí estoy consiguiendo yo alimentos para esta gente aquí estoy yo dando clase de geografía no hagas lo que hagas si realmente estás en el nombre de Cristo tu labor es arrancarle de sus fauces la presa si uno no va con ese espíritu si uno no va a conquistar corazones el conquistado es uno si tú no estás ganando almas para Cristo el mundo te está ganando a ti lo que les pasó a algunos jesuitas en la India que iban a convertir a los hindúes y entonces resultaron predicando budismo y predicando hinduismo de para acá uno de los desastres de Antonio de Melo los jesuitas tienen tantas páginas gloriosas en su historia pero hay unos desastres también muy graves y uno es ese uno es ese entonces no se te olvide que evangelizar es ir a pelear con el dragón a eso sale uno a evangelizar eso es evangelizar a pelear con el dragón para eso se necesita el don de fortaleza es importante recordar que el don de fortaleza nos sostiene en la prueba y las pruebas cuáles son las pruebas son las siguientes persecución burla contradicción indiferencia calumnia y todo lo que se le parezca el Espíritu Santo te da fortaleza es que te sostiene en ese momento en ese momento ya que hemos mencionado a Pablo VI recordemos otra anécdota de él ustedes saben que él tuvo que tomar decisiones muy difíciles yo creo que aquí hay que recordar lo que sucedió con la famosa encíclica humana evite había un amplio grupo de estudio que tenía que asesorar al Papa con respecto al tema de los anticonceptivos artificiales si el uso de anticonceptivos artificiales lo iba a permitir la iglesia católica lo mismo que lo permitió el anglicanismo el anglicanismo permitió los anticonceptivos desde 1900 desde los años 30 o 40 máximo del siglo XX los anglicanos muy pronto admitieron anticonceptivos entonces venía la inquietud si la iglesia católica iba o no iba a admitir también los anticonceptivos y Pablo VI nombró una comisión expresamente para ese tema y la comisión hizo muchos muchos estudios ahí había teólogos de renombre ahí había más de un obispo ahí había gente de mucha altura de mucha estatura en la iglesia católica y entonces resultado de todos esos estudios lo que le sugería a esta comisión al papa era conviene permitir los anticonceptivos en la iglesia católica conviene permitirlo si realmente si es decir cada pareja debe decidir en conciencia si los utiliza o si no los utiliza no debe haber una normativa de la iglesia sobre ese tema esa fue la sugerencia de la comisión pero había también algunos no era unánime el voto había algunos de la misma comisión y había gente por fuera de la comisión que sentía esta no puede ser la opción de la iglesia esta no puede ser y el papa se sentía dividido se sentía dividido no tanto porque tuviera dudas intelectualmente hablando sino porque sabía que contradecir a esa comisión iba a producir lo que produjo ahí se necesita fortaleza para contradecir porque eran eminencias y tú sabes que la gente que ya tiene un doctorado ya parece que toca tratarla con pinzas esos tienen doctorado este es doctor este es postdoctor el otro es el requete y entonces entre el doctor el postdoctor y el requete estaba el papa y contradecir a un doctor por favor me va a contradecir a mi que no he hecho sino estudiar pues si le contradigo porque usted ha perdido su tiempo usted perdió el camino dijo el papa la enseñanza de la iglesia tiene que ser otra uno que fue secretario el papa Pablo VI contó con ocasión de la beatificación sucedida el pasado 19 de octubre contó que el papa pasó toda una noche orando con ese texto ante el santísimo que hago que hago que quieres que haga y entonces se plantó se sostuvo en lo suyo en lo de la iglesia se le vino el mundo encima hubo desobediancias de obispos en cantidades a usted no les extrañe que de vez en cuando aparezca por ahí un obispo medio loco habiendo tanta hermana chiflis porque no puede haber algún obispo medio loco el hecho es que muchos obispos se opusieron frontalmente al papa Pablo VI y le amargaron la vida que se había vendido a los grupos neoconservadores y no se que y lo atacaron ay por eso tiene uno que pedir fortaleza para el papa y para el papa francisco no es menos la lucha por favor tener en sus oraciones continuamente al papa francisco todos los días y todas las noches hay que orar por el papa francisco porque hay demasiados grupos de presión que quieren que el papa traicione la enseñanza de la iglesia los dramas los dramas de francisco no son menores que los dramas del papa Pablo VI y no es porque sea francisco si fuera otro la presión sería la misma la presión que soportó benedicto dios mío era para triturarlo era para acabarlo don de fortaleza necesitamos el don de fortaleza por supuesto donde más brilla el don de fortaleza es en los mártires pero de algún modo todos estamos llamados a entregar la vida día a día en fidelidad al señor y para eso necesitamos este don y todos los dones que preciosos son estos dones quiero contarles que el don de fortaleza a veces lo necesita uno para perder amigos que es de las cosas duras como uno es religioso muchas veces está tan solo perder amigos es durísimo durísimo a mí me ha pasado no me vayan a mirar por favor como un héroe porque no lo soy simplemente estoy cumpliendo mi deber y hay gente que ha sufrido infinitamente más pero cuando yo empecé a denunciar con nombre propio los problemas y las traiciones a la enseñanza de la iglesia yo perdí amigos yo era muy amigo pero muy muy amigo de un sacerdote de cierta prestancia allá en nuestra iglesia católica en Colombia y este hombre me apreciaba mucho me pedía consejo para algunas cosas compartíamos ratos de verdadera amistad y eso a uno le hace falta también entonces salíamos a comer reíamos todo este tipo de cosas pero cuando a mí se me ocurrió hablar de Ansel Green el bendito monje me acabó la amistad con el cura porque resulta que este sacerdote tenía mucho que ver en la difusión de las obras de Ansel Green en ese momento y yo empecé a denunciar eso pero yo antes de denunciar en público le escribí a él y le dije no hagas eso no puedes difundirlo de ese monje ese monje está ese monje ha perdido el camino por ahí no es hizo caso omiso y entonces como yo tomé esa posición pues ahí se acabaron las invitaciones a pizza se me acabó la pizza se me acabó la invitación a comer se me acabó la llamadita Ray Nelson ¿cómo estás? para eso también se necesita fortaleza ¿sabes cuando empiezan a traicionar la doctrina de la iglesia a los sacerdotes? la culpable es la pizza ¿por qué? ¿por qué? porque suponte que tú quieres ser fiel a la doctrina de la iglesia y estos temas por ejemplo de anticonceptivos y de todo eso surgen siempre con los amigos laicos eso me pasó también en la ciudad de Dublín yo tenía una amistad muy linda y gracias a Dios muy correcta en todo momento con una española que vivía allá y que estaba estudiando inglés y haciendo otras cosas buena amistad tenía con esta señorita siempre pensé mientras duró esa amistad que el señor estaba muy presente porque es de esas amistades serenas sin ambigüedades muy claras muy bonitas como creo que debe ser la amistad que tiene un sacerdote con una dama bueno en algún café que compartíamos surgió el tema de la homosexualidad y entonces le comento básicamente mi respuesta cuando ella me preguntó que pensaba yo fue yo le dije pues yo pienso exactamente lo que dice el catecismo de la iglesia bueno esta muchacha a duras penas terminó su café le pareció que yo era lo peor lo más desgraciado lo más atrasado lo más falto de caridad lo más obtuso esa fue la última vez que me dirigió la palabra oiga perder amigos es difícil es difícil porque Dios sabe que en ningún momento hubo nada bendito sea Dios nada que tuviera el menor rastro de incorrecto con esa mujer nada ni sombra y perdí a esa amiga pero la perdí por quien por Cristo ah entonces si fue por Cristo está bien pero duele pero duele entonces es importante que se sepa que uno necesita fortaleza para estas cosas porque yo tengo gente en mi familia que no me dirige la palabra por la por la predicación que hago no me hablan no me hablan usted está muy rígido usted está muy atrasado usted le falta misericordia porque usted sabe que ahora la gente coge la palabra misericordia y hacen cualquier barbaridad con ella ahora misericordia es básicamente complicidad y dejar hacer a todo el mundo entonces tenemos que pedir el don de fortaleza porque no es solamente el Papa el que tiene que defender la doctrina somos también nosotros y esos actos de coherencia el mundo el demonio y la carne los cobran Dios es benevolente Dios es misericordioso el demonio no el demonio cobra todo y el mundo cobra todo si no vas a pensar como yo este fue el último café que me tomé contigo adiós así es el mundo así es el mundo el mundo se venga el mundo es vengativo si no eres de los nuestros entonces ve y púdrete ese es el mundo y Jesús lo advirtió me han odiado a mí los odiarán a ustedes eso es clarísimo clarísimo entonces necesitamos los dones del Espíritu uno solo uno no aguanta porque la carne duele uno no es de piedra uno le duele perder amigos cuando yo hago cuentas y digo oiga este señor nunca más me volvió a llamar o sea se perdió el amigo ¿y sabe hasta cuándo? hasta la fecha de hoy eso se acabó ahí y la señora esa española que no sé si se casó después hasta la fecha de hoy usted murió para mí si usted no es capaz de seguir la cuerda de la ideología gay vaya cura y púdrase usted se acaba para mí y eso duele eso duele duele bastante ahí se necesita el don de fortaleza porque uno con las solas fuerzas uno no aguanta entonces hay mucho cura que ha traicionado su fe por eso por no perder las pizzas por no perder las invitaciones por no perder los abrazos y la simpatía de la gente por seguir congraciándose con el mundo tenemos que pedir mucho los dones del Espíritu Santo especialmente después de esta reflexión temor de Dios piedad y fortaleza gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo con el Señor y al Espíritu Santo por el Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén